Voy a preguntarle al cumplimentado si lo que estamos haciendo le gusta, porque si le gusta, le hacemos un ratico más. Hombre, doctor, estas son las mejores canciones que escuché yo esta noche. ¿Sí o no? Entonces, si es por eso, hasta las seis de la mañana. Bueno, de verdad que si quiero, esta es una tierra que yo quiero mucho, porque significó mucho en mi vida. Aquí hice muchas canciones, y la mayoría de estas canciones que les estoy cantando, las hice aquí esta noche, cuando trabajaba y cuando amanecía allá en la clínica maternidad Rafael Calvo. Ahí hice estas canciones. Hombre, benditos a Dios. ¡Qué bueno! Esta canción que vamos a cantarle ahorita la grabaron los diablitos, y la canción se llama Me gusta porque sí, porque no hay mejor forma de decirle a una mujer que uno la quiere porque sí. O sea, no hay mejor explicación. Me gusta porque sí. Me gusta, no hay mejor forma de decirle a la mujer que una mujer que otra vez que uno la quiere. Oye, Gutiérrez. ¡A la iglesia, cárquemos! ¡A la iglesia, cárquemos! ¡Vale, a la iglesia! Para Giovanna Ardila y Juan Pablo Madrid Me gustas porque sí, mi amor Me gustas, me tienen tras de ti Las caricias tuyas Me gustas porque sí, oye mi amor Sí que me gustas Y cuando un hombre quiere a una mujer Ni leyes que lo pueda De tener ni la sol ni la duda Y cuando un hombre quiere Y a una mujer no hay leyes que lo pueda De tener ni la sol ni la duda Me gustas porque sí, como caminan descalzo en la arena O pasear en coches de luna llena Que son cosas muy bellas porque sí Y me gustas también Cuando en el mar de tus caricias tierna Me siento apenas un grano de arena En esas largas playas del querer Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye Ay, 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 ay. Me gustas porque sí, mi amor, me matas. Con un disgusto cruel o con tus miradas. Me gustas porque sí, oye, mi amor, cuando me amas. Y en tus caricias llenas de calor en sierra torbellí, nos de pasión que son los que me amarran. Y en tus caricias llenas de pasión que es rastorbellí, nos de pasión que son los que me amarran. Me gusta porque sí, como caminar descalzo en la arena, o pasear en noches de luna llena, que son cosas muy bellas porque sí. Y me gusta también cuando en el mar de tus caricias tiernas, me siento apenas un grano de arena en esas largas playas de querer, 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 me gusta porque sí, como caminar descalzo en la arena, o pasear en noches de luna llena, que son cosas muy bellas porque sí. Y me gusta también cuando en el mar de tus caricias tiernas, me siento apenas un grano de arena en esas largas playas de querer. ¡Adiós! ¡Adiós!